Este domingo, 8 de septiembre, desde las 9 y media de la mañana, disfruta del Panamericanismo de Zamorano. Estudiantes de 18 países muestran su cultura, su gastronomía y su danza. Todos están invitados a Zamorano. Ven con tu familia y amigos a pasar un tiempo de sana diversión en un ambiente seguro e incomparable. ¡Gracias!